Como es la pérdida, el lunes que me gusta El partido de la misión No, no, no Dale con los discursos Me está jodiendo? Mira el cuarto personaje de los rivales ¿Quién es? Míralo Fijate en la lista Oye, mira el que dice del mister No, este es el Kecho Mr. Kecho Tiene que ser una joda, ¿no? Encima se viene encima mío, boludo La concha de la lona, boludo Se me viene encima mío encima del Mr. Keck El es legítimo que vos has adoptado Encima se me viene encima, boludo Se me viene encima mío me empieza ahí a hacer cuerpo, digamos, boludo Si fuera fútbol se debería hacer cuerpo, boludo No sé eso Hacer cuerpo, achar Claro, ¿viste? Cuando empezaba por el costado Ay, Dios mío, encima mira Flick Ah, yo me tengo que suicidar ¿Encima qué? No, eh, hola Tengo a Mickey Mouse en el techo No, lo agarraste con eso Mickey Mouse en el techo Tengo el bichito de cerrojo ahí, buena onda, eh El bicho de la buena suerte Mirá como casi era pechero, casi lo erran, mirá Casi lo erran, mirá Me venía yo atrás No, que lo erro que lo tiro para un costado Lo tiro, bueno, afuera Voy a triunfar en Urlingame Eso, Dios mío, boludo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No era que le había dado bien el alimento para que se caja Pasa que le diste dos o tres trocitos, no No te quedo satisfecho No te cable ¿Vos estás insatisfecho hijo de puta? Ah Ah, hola Y no te descordo digo de qué, a reforrarla Ah, hola 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 No Bien, ¿quién lo sacó? Yo No Ahora yo Bolazo Tomá Impresioná Pero mal que de la bolita, recontra, volá Mirá, mirá quién es el legítimo y quién es el truco al final No ¿Qué era? Encima el tipo junto, parece una joda Me encuentro con nombres así en todos lados La otra vez te mandé la foto a Martel Plata ¿Ves que eso es re poco original? Lo del queco, decía O algo así Tomá, ¿para qué fuma si le hace mala? No, tome No tome si no sabe, toma ¿Qué era eso? Era como cantar con F100 y seguramente la canción de YPF No lo conocés, este es mío No, bien Ah, bien Ah, bueno Nacido para pechearla No sé qué hizo por lo que dicen Decimos, uno lo llama Keko Hacido para pechearla Uno lo llama Keko y luego lo llama Masi Masi Keko Está gana mía Y de Mickey Mouse Ahora la culpa la tiene Mickey Mouse, ¿no? No, claro En realidad Es lo que mencioné el psicólogo Después de pagarle 300 pesos la hora Es que es toda la culpa de los demás No, papá No estar desatento, papá Boludo, Drakev Drake No sé qué cosa ¿Tenés gamba a la hora? Uh, yo voy a estudiar eso Ah, no, son 6 años Son 6 años Tienen que luchar a la locura de la gente Entre todo, yo soy más o menos normalito Hay cada uno ¿Qué es lo que? Tengo una novia de la señora De la señora De 80 años De la señora 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 Ahora sin querer Encima te encantaba hacer la asistencia Tenía la asistencia Acá porque no cuenta para nada ¿Qué te tenés que bancar, Poblito? El psicólogo De la señora Claro ¿Sabés lo que pasa? Si vos tuvieras algo Tienes que ser para que vos te guste No vas a tener Con shots Si yo vengo Digo, digo ¿Hola? Si yo estoy buscando un psicólogo ¿Vos me dices? Por lo general hay gente Que está predispuesta a escuchar a este tipo Claro Si vos escuchas a este tipo Ay Eso distaca otra cosa Anda a vender Droga al tren Droga al tren Pero pará ¿De dónde salió esta charla del psicólogo? Que vos trabajabas Tengo la más mínima idea No, no, no Vos lo llevo Antes iba el psicólogo Cuando eras más pibes Ah Si, pero el psicólogo Deberías hacer eso Si, la verdad que Tienes huevo que escuchaste vos Ah No, bueno Pero luego salía estúpido Y le decía Oh, tu viejo te abandonó Bueno, jodete por puto Bueno Era el psicólogo Que iba el psicólogo después Ah El psicólogo También se tiene que psicoanalizar Es todo un show Pero bien es todo Está bueno Psicología para pobres Uff No me dieron nada Voy a triunfar En Banfield Nos queda Nerulingan que es mejor Voy a... Bueno, estoy probando con todos los lugares donde viven ustedes Está muy bien Se va a ver cualquiera mejor ¿Dónde? Ah, sí Para vos viven Rosario, ¿no? ¿Pero en qué parte de Rosario? Voy a triunfar ¿En dónde? Es un pueblito al lado de Rosario ¿Cómo se llama? Caballo No, no pega tampoco Caballo El único que pega más o menos parecido es... Caballo, ¿eh? Voy a triunfar en Córdoba Es el único que pega más o menos Es el único que me saca el forro ese Es el único que me digan Es el único que me digan Es pasta La verdad que no, eh No, porque... ¿En Córdoba? ¿Dijiste? Sí, claro Es el único que digo que lo sé Porque él está allá ahora Sí, pero... Digo que lo sé Digo que no... Eh, que no pega Digo Digo que no pegue Veamos, dale Se disparaban de vos Vino en vuelta al auto en la segunda parte Eh Más un poco cuando quiera, eh Mr. King seguramente ¿Dónde te vas, King, con la fantameada esa? Nacido es con la P.C.A. Es que joda, ¿no? Vaya ¿Esto le tenemos que romper el orto y estamos a punto de empatar? Mirá La asistencia de Pablo Se van a mandar en atrás, boludo Al rincón, al rincón le manda Al rincón Al rincón La crisis del programa de después se le llama Pobre Mickey, igual Pobre Mickey Si 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 no tuviera sus orejas Igual no me hubiera ocurrido Si, pero yo tengo a mí que viene la urna, si Si Bueno, parece que Pablo todavía no lo tiene Tiene nada El gol ese Miralo, boludo Yo quiero ver mejor ahora Ken, mirame donde estaba yo tirado del costado Al farme ¿A ver? A ver A bueno, mira, mira Jajajajajaja Ya fue el mío eche a la sierta dijo Sí, me eche a la sierta acá al lado del palo Jaja Intra dentro la sierta Jaja Planca, palanca Planca, palanca Planca, palanca Ay ese botón de denunciar es tan lindo